Lo último en Noticias Caracol. Atención, una grave emergencia se registra en Saravena, Arauca, por cuenta del desbordamiento de quebradas. Carlos Pérez nos amplía la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el municipio de Saravena se presenta una emergencia luego que desde el tiempo 9 de la noche inició un fuerte aguacero en este municipio del departamento de Arauca. Las calles se convirtieron en ríos y las aguas ingresaron a diferentes viviendas de este municipio. Según lo que hemos podido conocer, se aparecen algunos afuentes que quedan cerca del casco urbano de Saravena y se desbordaron. Hasta el momento se desconocen las familias danificadas. La alcaldía dejó al policía cubierto para albergar a las personas danificadas. A continuación nos entrega un balance el secretario del Gobierno Municipal. Desde el municipio de Saravena reportamos la grave situación que se viene presentando a causa de los aguaceros ocurridos las últimas horas. La inundación de cerca de 200 viviendas en el municipio de Saravena y la creciente súbita de algunos afuentes hídricos ha ocasionado la afectación y la inundación de vastos sectores de nuestro municipio. Hacemos el llamado a los cuerpos de socorro para que estemos atentos, así como invitamos a las familias vivireñas para que tomen medidas para salvaguardar la vida y sus bienes. Desde la Administración Municipal estaremos hoy levantando el censo de edad para saber más exactamente el grado de afectación. Según lo que hemos podido conocer, en estos momentos siguen las lluvias en el municipio de Saravena. También llueve en la capital del departamento de Arauca y en el transcurso de la mañana se desplazan algunos organismos de socorro al municipio de Saravena para realizar el censo de las familias damnificadas. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol.